Música Bueno boceteros, bienvenidos a un nuevo vídeo de 365 Live y hoy estamos de vuelta de las vacaciones, he vuelto, volví el sábado Bueno, durante esta semana he estado, la semana anterior estuve un poco saturado mucho trabajo, muchos proyectos que estoy llevando a la vez y entonces necesitaba parar y de ahí viene esta semanita de vacaciones un poco tanto para mí como para mi familia necesitábamos desconectar un poquito y eso es lo que hemos hecho Bueno boceteros, estoy aquí grabando unos cuantos vídeos hoy me toca dibujar, aquí tengo la fotografía de Calle y Poché, creo que se dice y estoy haciendo este dibujo que va a salir en estos días tengo aquí una lista también, en la cual yo voy y escribo, vale Música 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 Y bueno aquí estoy también porque esta semana tengo que hacer, voy a subir unos cuantos vídeos también de... bueno, unos cuantos vídeos, pero entre ellos está el de los reviews de los cómics, de los mangas y fijaros el que me ha llegado este pedazo de cómic de Lupin III tercero, el estilo, yo me esperaba algo, el cómic un poco el interior que fuera estilo más tipo Ghibli, ¿no? más a Yao Miyazaki, ya que la película que se hizo de... y creo que la serie también lo... se encargaron... estuvo a Yao Miyazaki implicado en la producción de esta película pero también tiene su rollito, así que vamos a ver qué tal, es un tomo súper gordo como estáis viendo y vamos a ver qué tal, yo creo, bueno, yo tengo muy buenos recuerdos de la serie y de la película de Lupin III así que yo creo que no estará mal, no pintará mal y bueno, durante las vacaciones he estado dibujando en el nuevo sketchbook que os estuve enseñando y ya he terminado la primera ilustración, ahora os lo voy a mostrar pero fijaros cómo va... a ver... ahí se ve bien... pues fijaros el lote de dibujar, el lote de rayitas, el lote de ilustrar que me he pegado con esto y lo cogía, pues estaba en un hotel y cuando volví a la habitación pues tenía un mono impresionante de seguir dibujando y seguir terminando la ilustración hasta que por fin más o menos está, aunque luego con el tiempo quizás le vaya haciendo retoques como es algo que no es para un trabajo que tenga que entregar pues puedo ir perfeccionándolo o dándole el toque que a mí me guste más luego he estado pensando en hacer más diferentes sketchbooks como os comenté tengo el de Rubble Boy, tengo este nuevo que tengo que todavía ponerle un nombre y tengo que... quiero coger uno que tengo de 600 páginas y ir rellenándolo quería con ese, con ese quería hacer un reto, pero es un poco locura y ya no... yo creo que no lo voy a hacer así porque para mí es estresante y yo ahora mismo lo que no necesito es más estrés pero era un reto, un challenge, por si vosotros os animáis a hacerlo es el de hacer en 30 días rellenar ese sketchbook de 600 páginas que es enorme así que eso es lo que iba a hacer, pero ya no, pero ya no me rindo, lo dejo voy a hacer algo mejor, algo que yo esté contento y que no haga dibujos por hacer simplemente por rellenar páginas que eso no está bien, eso no viene bien para nada y nos vemos en el próximo vídeo porque yo después de tanto rajar tengo que ir a beberme un vaso de agua porque tengo ya la garganta seca bueno, nos vemos, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!